Londres, Inglaterra. El español Rafael Nadal firmó una victoria contra el checo Jiri Vesely, por 6-3, 6-3, 6-4, y regresó a los cuartos de final del torneo de Wimbledon siete años después, cuando en 2011 alcanzó la última de las cinco finales que disputó, Nadal, sin ceder un set aún este año, se enfrentará en cuartos con el ganador del choque entre el argentino Juan Martín del Potro y el francés Gil Simón. El de Manacor domina al de Tandil por 10-5 en sus enfrentamientos y al Galo por 8-1. El español será el único zurdo en los cuartos, después de la derrota del francés Adrian Manarino contra el suizo Roger Federer y la del propio Vesely. Siete años le ha costado a Nadal figurar entre los ocho últimos de Wimbledon. Todo ha sucedido después de la final que perdió contra el serbio Nova Kjokovic en 2011. Rafa Nadal durante su partido en Wimbledon, AFP al año siguiente se produjo un estallido en Wimbledon cuando cedió contra el checo Lucas Rosol en segunda ronda, de similares proporciones cuando en el 2013 dijo adiós contra el belga Steve Darcy en primera. Nadal recuperó algo la ilusión la temporada siguiente, aunque el australiano Nick Kyrgios le sacó a cañonazos en octavos. En 2015, el alemán Dustin Brown provocó de nuevo un serio disgusto en su moral al derrotarle en segunda. Luego, en 2016 faltó por lesión, y el pasado año contra el luxemburgués Gils Müller cedió en octavos, y en el quinto set. Lee también, Federer vence a Manarino y logra los cuartos por decimosexta vez en Wimbledon. Un fuerte entrenamiento por la mañana fue el prólogo de la gran victoria de Nadal, de nuevo en la pista central de Lollingland. El zurdo español acabó el duelo en una hora y 53 minutos. Esta vez, el número uno del mundo no falló, y noqueó a Vesely, de 24 años y 93 del mundo, verdugo del italiano Fabio Fognini en tercera ronda. Rafa Nadal durante su partido en Wimbledon, AFP el checo no fue rival, aunque eso sí, fue capaz de arrebatar una vez el servicio del español en el sexto juego del tercer set. Salvó dos bolas de partido en el noveno juego de esa manga, pero el general se vio desbordado e incapaz de oponer resistencia al zurdo de Manacor. Nadal acabó con nueve saques directos, tres roturas, solo doce errores no forzados y treinta y siete ganadores. Nadal ganó así su partido cuarenta y siete en Wimbledon, cuarenta y siete a diez, el doscientos cuarenta y uno en el Grand Slam, doscientos cuarenta y uno a treinta y cuatro, y el sesenta y cinco sobre hierba, sesenta y cinco a dieciocho. Este año lleva ya treinta y cuatro victorias y solo dos derrotas. Rafa Nadal celebrando su victoria ante Giri Veseli en Wimbledon, AFP esta nota incluye información de EFE en esta nota. Tenis Rafael Nadal avanza cuartos de final Wimbledon tras siete años ATP. EFE en Wimbledon tras siete años ATP.